Si eres del signo de Libra, la carta del juicio, la carta de la justicia divina está allí. Estás recibiendo y vas a seguir recibiendo la recompensa de todas las veces que fuiste optimista, sincero, bueno, leal con los demás. Si tuviste la sensación de que en algún momento la vida no te dio nada bueno, no te preocupes que ahora sí lo vas a sentir. ¿Qué pasa aquí con esta carta? Que a lo mejor el mes pasado dijiste que injusto, mira yo todo el amor que entregué o todo el sacrificio, todo lo que he trabajado y no he recibido el dinero. Este mes llega dinero. O mira, alguien fue mentiroso, desleal, llegan personas buenas a tu vida. O sea, la justicia divina regresa a ti lo que corresponde, pero que aprendiste de esos procesos que no quieres que se vuelva a recibir. Conecta con los regalos, con lo que tú sabes que es bueno para ti, pero lo otro deséchalo, porque también es parte del aprendizaje que vas a tener desde el día de hoy. A través de estas cartas de gracias, gracias, gracias para Libra, estoy agradecido porque todo lo bueno que tengo en este momento se multiplica, que así sea. Estoy agradecido porque todo lo bueno que tengo en este momento se multiplica, lo que te está llegando, tómalo, lo que no te sirve, deséchalo. Gracias. Gracias.